Asumo todas y cada una de esas decisiones. Fueron tomadas reflexivamente, fueron tomadas en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas. De abrir la puerta a la primera injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen. Reivindico mi derecho a la inocencia, que las decisiones que tomé fueron en el ejercicio jurisdiccional, que todas ellas fueron guiadas a la protección de los derechos de las partes y esencialmente a la protección de los derechos de las personas que, viéndose afectadas por la intervención de las comunidades, que las comunicaciones a los internos pudieran llevar a una afectación al derecho de defensa. Se tomaron todas las medidas que entendí que eran necesarias para prevenirlo y creo firmemente que así se produjo.